¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Chotomate Media. Yo soy Denis y en esta ocasión, en conmemoración al Pride Month o el mes del orgullo, vamos a dar un repaso por las parejas más bonitas, más memorables, pero sobre todo, pues más consensuadas, wey, y sanas saludos, este, de el anime y el manga. Esto no es definitivamente un top, simplemente son parejas que estuvimos discutiendo a lo largo de nuestro podcast que tuvimos el domingo pasado, que por cierto, no importa cuándo veas esto, todos los domingos a las 6 p.m. hora centro de México, tenemos podcast en vivo para que te vengas a chismear con nosotros. Aclarando esto, pues miren, jálense la botana, pónganse cómodos y vamos a comenzar con el video de las parejas más memorables y más bonitas de la comunidad LGBT del anime y el manga. Yu Koito y Touko Nanami de Blooming to You. Yu es una estudiante muy reservada, wey, bastante tímida, como que todo lo contrario a Touko, que es la, o sea, es acá de que la presidenta del consejo estudiantil es una persona popular, carismática, tiene una personalidad totalmente opuesta a la de Yu. A medida que la serie avanza, ambas como que se dan cuenta que tienen una especie de conexión especial y bastante profunda, lo que evidentemente desemboca en una relación, en un romance. Pero es más complejo que eso, porque evidentemente la vida no es color de rosa, wey, ya que pues hay mucha falta de experiencia por parte de ambas, como que luego Yu no sabe cómo comportarse o cómo realmente hacer notar lo que ella siente, expresar bien sus sentimientos. Y luego Touko que, aunque luego la vemos como que súper tranquila, súper de chill, como que tiene todo bajo control, la realidad es que sus inseguridades, sus miedos y todos estos sentimientos negativos, pues no la dejan avanzar. No solamente hablando como que de una manera personal, sino ya también envuelve a la relación como tal. Es muy bonito ver cómo ambas navegan entre sus emociones y trabajan juntas para entenderse muchísimo mejor. Touko ayuda mucho a Yu a salir como que de su zona de confort, de su caparazón, para que explore sus sentimientos, mientras que Yu apoya mucho a Touko en sus luchas personales y la ayuda a encontrar su verdadera pasión. Su relación a mí me encanta porque es como muy lenta y suave, se va cocinando de a poquito. Se enfoca mucho en el desarrollo personal y la conexión entre ambas. El anime también explora mucho temas como la identidad, el amor propio, la autoaceptación, además de que nos muestra una representación muy bonita y muy saludable de cómo realmente debería de ser una relación. Definitivamente dentro de mis top de parejas y muy recomendable. Mafuyu Sato y Ritsuka Uenoyama, The Given. Güey, a estos dos, a estos dos yo les tengo un cariño así tan bonito y enorme. Y es que si bien desde el principio la relación se cocina en un torno pues un poquito pesado, específicamente hablando de Mafuyu, ya que pues a ver, no es poca cosa lo que le pasa pues anterior a que se empiece a dar esta relación. Todo lo demás fue de una manera muy bonita. Desde su primer encuentro con Uenoyama hasta como poco a poco lo va integrando como que a su círculo, lo va impulsando a que como que socialice más, a que conozca más cosas, más gente y la chingada. O sea, lo invita a su banda y van conviviendo cada vez más y más. Y el cómo se desenvuelve su relación, no solamente en el aspecto amoroso, porque también se construye mucho la amistad y pues podríamos decir como que la relación laboral en cuestión de la banda. O sea, es como muy bonito todo ese progreso que tienen ambos. Porque, o sea, tienen situaciones que pasan juntos que incluso son como que la fuente de inspiración de Mafuyu para que se siga pues desenvolviendo mejor en la banda y que siga mejorando no solamente de una manera profesional, sino también de una manera personal. Esas escenas, güey, donde como que empiezan a practicar y se empieza a sentir como que esa tensión romántica entre ambos es como... Y luego, o sea, ya cuando como tal se consolida el romance, no mames, güey, es mágico, es mágico. No quiero dar muchos detalles como que acerca de cómo se desenvuelven y del por qué, porque creo que Given es de esas historias que si te las cuentan pierden muchísimo el sentido. Tienes que llegar súper fresco a verla. Neta, neta es algo que vale muchísimo la pena. No solo por la pareja principal de Mafuyu y, bueno, Yama, sino pues por las demás parejas y luego el drama que se empieza a cocinar alrededor de todos los personajes. Neta, neta está muy bueno, está muy chido. Yoshikazu Miyano y Shumei Sasaki. Sasaki tu Miyano, güey. O sea, estos muchachones, güey, a mí me conmueven y me divierte muchísimo su historia. Les platico un poquito de contexto. Resulta que Sasaki es como que acá es un chico, este, un estudiante popular, deportista, guapo, sexy. O sea, así como yo, como el caso. Saludos, este. Y se empieza a juntar con Miyano, güey. Miyano que es acá full otaku, un poquito introvertido, medio tímido. Como que, pues, le cuesta un poquito socializar, por así decirlo. Pero que a medida que empiezan a pasar tiempo juntos, Sasaki se da cuenta como que... Como que hay algo dentro de su corazón que, güey, quiere salir a flote. Quiere, quiere gritar ese sentimiento, ¿no? Pero Miyano está totalmente en su onda. Miyano está en su cotorreo. O sea, él simplemente no es que no se dé cuenta tal cual. Pero para él es una relación de amistad. Una relación muy bonita de amistad. Donde encuentra a alguien con quien compartir sus hobbies, sus gustos y todo. O sea, todo lo que le gusta, ¿no? O sea, realmente no se da cuenta que este pinche güey, pues, quiere ser algo más que su amigo, ¿saben? A lo largo de la serie se explora mucho esta faceta como que... Lo difícil y lo complicado que es expresar tus sentimientos a alguien el cual no tiene ni idea de lo que sientes. Añadiéndole mucha comedia en medio. Y situaciones que te dejan con un muy buen sabor de boca. Ya que los personajes tienen muchísima personalidad y muchísimo carisma. Sasaki Tomiyano es un anime que te va así a sacar carcajadas a montones. Y además de que te va a hacer sentir muchísima empatía con los personajes. Al ver cómo exploran temas, pues, como la amistad y el amor. Sasaki Tomiyano, neta, neta, que les va a divertir un montón. O sea, es de mis comedias románticas favoritas. Y los va a dejar con una muy buena sensación de calidez en el corazón. Muy recomendado. Yui Yamada y Tomoka Kase de Asagauto Kase-san. Ay, güey. El amor, güey. El amor. Qué pinches hermoso es el amor. Y es que aquí, en un primer acercamiento al romance de estas dos chicas, es eso. Y es precioso. Yamada es una chica reservada. Y yo siento como que un poco de empatía. O como que me identifico mucho con ella. Porque como que su vida gira en torno a las flores. A ella las flores les encantan. A mí me gustan muchísimo las flores también. Regálenme flores. Y pasa su tiempo cuidando, pues, las flores de la escuela, ¿no? Es como que su hobby, su pasatiempo. Su momento de escape, por así decirlo. Y luego tenemos a Kase. Que es acá toda atlética, güey. Toda chat popular. Entra en a diario. O sea, está muy en forme, güey. La chica. El cómo comienza su relación. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Me gusta bastante. Porque es como que su primer acercamiento con este sentimiento. Además de, pues, te muestran mucho todo esto de la ansiedad. La preocupación. Sobre todo, pues, cómo puede llegar a tomar esto su entorno, ¿no? El entorno en el que ellas se desenvuelven. Es como muy natural esta relación y esta dinámica. Porque uno cuando está en esa etapa. Es como muy complicado el cómo ese sentimiento sale a brote, ¿no? El darte cuenta que tienes un sentimiento más allá de una amistad hacia otra persona. Y el cómo puedes hacer para demostrárselo sin ser como que súper tajante. O sea, todo el mundo pasamos por esa etapa cuando fuimos adolescentes. E incluso ahora de adultos se nos sigue complicando a algunos el cómo expresar lo que sentimos cuando queremos algo más que una amistad, ¿no? O sea, y deja tú tener estos sentimientos. Luego también ya viene otro tema que cuando pasa que, pues, esos sentimientos no son correspondidos. Es feo. Eso es lo que me gusta mucho de estas chicas. Esa dinámica que tienen entre ambas. Que ambas crecen a la par. Experimentan cosas nuevas, sentimientos nuevos, situaciones nuevas. Que las hacen crecer no solamente de una manera personal, sino también en su relación. Aquí se exploran mucho temas como la identidad, el amor propio, la autoaceptación. En fin, es un anime precioso que personalmente, neta, les recomiendo bastante. Y antes de irnos con la última pareja de este no top, pues me gustaría dejarlos con unas menciones honoríficas. Y mi historia de Attack on Titan. Madoka y Homura de Puella Maggi Madoka Magica. Y Victory Yuri de Yuri On Ice. La puse en menciones honoríficas, no porque fuera mala, sino porque no vi el anime. Perdón, me disculpa. No me peguen, por favor. Saludos. Y para concluir, tenemos a Sailor Neptuno y Sailor Urano, pues, de Sailor Boon. A ver, no. No son primas, güey. Nunca lo fueron. Jamás lo serán. Bueno, ya después de haber dejado claro este punto. Güey, ¿qué es mejor que una pareja que tire vergasos juntas? Nada, güey. Nada. Esta dualidad y el apoyo que muestran mutuamente en pantalla es espectacular. O sea, Haruka siempre está como en un mood agresivo, como que medio hostil. Pero también es acá como que tiene sus momentos sexys. O sea, se ve que le gusta el cotorreo. Mientras que Michiru, luego te la pintan que puede ser como que un poco fría, un poco indiferente. Pero juntas, güey. O sea, la conexión que tienen... No, hermano. Es de las cosas más hermosas y más chingonas que yo he visto en el anime. Luego deja tú, o sea, la dinámica que tienen como pareja. El verlas dando putazos, güey. Sincronizadas y sacrificándose por la pinche humanidad pa' pendeja. Güey, yo me declaro fan número uno de estas dos muchachas. Lo único que no me gusta, pero eso ya es como que súper personal, es que a lo mejor no hayan tenido como que tanto tiempo en pantalla. Evidentemente es normal y entendible porque, pues, no son las protagonistas del anime. Y también, o sea, el cómo fue tratada esta como relación en un principio al momento de que se exportó Sailor Moon fuera de Japón. O sea, estas niñas no son primas, güey. Jesús Cristo. Los quiero destruir, güey. Ya, todos, coben. Este, pero sí, honestamente yo creo que es una de las mejores parejas de la comunidad. Mejor representadas en el anime, güey. Porque la dinámica que tienen y el cómo se van desenvolviendo en la historia y cómo se complementan el una con la otra. Creo que es de las mejores construidas en el anime. Pero cuéntame, ¿cuál es tu pareja LGBT favorita del anime y el manga? Déjamela aquí abajito en la caja de comentarios. Los voy a estar leyendo y respondiendo. Gracias por acompañarme en este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir el video con tus amigos para que también nos den su opinión acerca de cuál es la mejor pareja para ustedes. Recuerda que tenemos activas las membresías del canal, donde por un módico precio puedes disfrutar de beneficios exclusivos. Además de que nos ayudas muchísimo, muchísimo en seguir creando más contenido y de mejor calidad. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Chotomate Media, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, donde tenemos contenido todos los días. Y también, si te gusta el chisme, no te olvides de checar nuestro podcast en vivo todos los domingos a las 6 p.m. hora Centro de México para que te vengas a platicar y a chismear con nosotros. A mí me encuentras en todas las redes sociales como arroba denisobd. Estoy tanto en Instagram, en Twitter, en Twitch y también en TikTok. Los enlaces a todas las redes de Chotomate, tanto como las mías, van a estar aquí abajito en la descripción. Muchísimas gracias a la producción, al buen Darkie en los controles y yo los estoy viendo en un siguiente video. Cuídense mucho, nos vemos después. Bye bye.